Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila La cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su poñera Y ahí viene a su cadera Sobriendo a tanera Me dice baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no la invito me invita a ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al mediar su cadera sonriendo a tanera me dice Baila, baila, baila me la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, se la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, se la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, se la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, se la baila sueltecita Y abriendo los brazos